...es abacuá. Perdóname que te interrumpa, ninguno de estos dos tiene origen indígena, sino africano. Africano y son de la cultura abacuá, porque cuando nosotros vemos que los abacuá son una cultura africana, también del occidente de África, vemos una familia de tambores, donde encontramos un palo hueco, con una sola membrana, como es la que está aquí, de algún animal, ya sea hembra, más que todo hembra, por la piel que es más fina, ¿entiendes? ¿Qué animal es? Venado, más que todo venado, chivo, hembra, y los abacuá tenían una forma de aro, ajustado por cuña y tensado con pitas. Aquí, cuando él llega aquí... ¿El abacuá? Los abacuá. Los africanos. Sí. Él comienza a darse cuenta de los árboles que están aquí. Él comienza a darse cuenta que este calor, este sopor, y que esta naturaleza es muy parecida a África. Y comienza, de pronto, los mismos nombres, pero sí la misma madera, la misma condición de la madera. ¿Qué tal? Sí. Gracias.